Por segundo año consecutivo, tunas de diferentes estados de la república deleitaron con su carisma y música al turismo local y nacional en Apetatitlán la noche del pasado viernes 3 de julio. Sus calles se convirtieron en verdaderas callejoneadas al estilo guanajuato, con diversas interpretaciones y bailes a cargo del denominado TUNO. La callejoneada es rondar en las calles de las ciudades, contagiándole al pueblo la alegría, el entusiasmo de los estudiantes, cantando por las calles e invitando a la gente a que nos acompañen a departir con ellos. El público asistente pudo conocer y disfrutar más de este arte popular en nuestro país. Por lo general interpretamos piezas coplas españolas, eso es en esencia de la tuna, lo que es tradicional, pero hoy en día ya se toca cualquier música, música mexicana, latinoamericana, de toda, ya de toda. Las tunas de la Universidad de Guerrero, Politécnica del Valle de México, Femenil de la Autónoma de México y de la Autónoma de Tlaxcala recorrieron las principales calles de Apetatitlán hasta altas horas de la noche. Ay, me parece una muy buena idea, pues porque es una tradición muy bonita y se está perdiendo. Entonces, para mí es maravilloso retomarla y que siga todas estas tradiciones. Pues bueno, a nosotros nos parece fabuloso que se estén dando ese tipo de actividades culturales dentro del municipio, porque desafortunadamente a veces la cultura se deja a un lado. La tradicional callejoneada se realizó como parte de las actividades de la Feria de Apetatitlán en su edición 2015. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.